Hola amigos, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar unas tortitas de haba con opales, van a ver que ricas. Son ideales para la cuaresma cuando la gente quiere evitar comer carne o simplemente si son vegetarianos o un día que quieran evitar la carne animal, pues ya saben. Lo que vamos a necesitar es un kilo de habas, estas son las habas frescas, les voy a explicar como adentro pues vienen pues las habas y lo que se usa es la semillita, esto se descarta y bueno aquí tenía ya algunas, voy a pelar todas las demás pero quería mostrarles como son. Estas son habas frescas y un kilo completo de estas con vaina equivale más o menos a medio kilo de las que vienen secas, si acaso no la consiguen fresca pueden usar el haba que viene ya seca, embolsadita como los frijoles. También necesitamos dos piezas de huevo, dos penquitas de nopal, estas las vamos a cortar en cubitos pequeños y las vamos a poner a hervir en agua con un poquito de sal durante 5 minutos nada más y las escurrimos para que esté precocido el nopal. También vamos a necesitar un cuarto de manojo tal vez un poquito menos de perejil, esto le va a dar muy buen sabor, lo vamos a poner a remojar en agua con desinfectante y luego lo picamos finamente. También necesitamos un poquito de aceite de oliva para freírlas, un cuarto de taza de harina de trigo, esto nos sirve también para que la tortita se quede junta. Media cebolla, una cuarta parte la vamos a poner picada finamente y la otra cuarta parte la vamos a usar ahorita para cocer las habas y también un poco de pimienta y sal para sazonar. Entonces como les digo lo primero que vamos a hacer es pelar todas las habas, las vamos a colocar en la olla con agua hirviendo con un cuarto de la cebolla y las vamos a dejar hervir durante unos 15 minutos hasta que estén suaves, las escurrimos y luego las vamos a machacar en un tazón con un machacador de esos de papa. Ya que tenemos bien machacado este puré podemos quitarle algunas de las cascaritas que están más prominentes, no le quiten todas, no es necesario. Enseguida vamos a agregar la cebolla, el perejil picado, vamos a sazonar con sal y pimienta, agregamos los dos huevos y la harina y vamos a mezclar hasta obtener una masa homogénea con la mano, muy bien. Casi olvidaba que hay que agregar los nopales que ya teníamos cocidos y escurridos, mezclamos muy bien. Otra cosa importante es que yo le tuve que agregar un poquito más de harina, es que va a depender de que tan grandes vengan las habas, del tamaño de los huevos, entonces yo casi casi agregué la media taza de harina en lugar de la taza, la importancia es la consistencia debe ser así pegajosa, estas no se tortean con la mano sino se hacen con una cuchara, lo que vamos a hacer es poner a calentar un poco de aceite en una sartén abierta y aquí vamos a empezar a colocar las tortitas y las freímos por un lado, luego las volteamos y las freímos por el otro, van a ser como unos 3 minutos de cada lado. Pues así quedan nuestras tortitas, salieron 12 pequeñitas como esta o un poquito más grandes, nos alcanza como para unas 4 personas bien bien comidas, vamos a probarla con un poco de salsa picante, pero se pueden comer así sin picante también, vamos a ver que tal. Mmm, deliciosos y saludables, así no nos pesa la vigilia, ni nada de nada. Gracias, esto es todo por hoy, hasta la próxima.